Lo que siento por ti Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, salto con el cielo Si tengo de cerca, el otro es tu pelo Mi niña bonita, mi grande cero Te quedo pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo No estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Tú ves, tú ves Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca, el otro es tu pelo Mi niña bonita, mi grande cero Me quedo pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo No estamos juntos, más nos enamoramos No estamos juntos, más nos enamoramos No estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor